Este uno de julio, los medios de comunicación de Loma Bonita y la región le ofrecemos la cobertura completa, la cobertura completa del proceso electoral dos mil dieciocho a través del noventa y cinco punto uno de Bonita FM, Bonita FM, y Canal veintiuno de TV Cable, de Loma Bonita, José Azueta, y seis, y seis, de Isla y Rodríguez Clara. Además, por las plataformas de los diversos medios de comunicación, La Ley de la Selva, Zarpazo Informativo, Vanguardia Express, Al Punto Noticias, De Foca, y Entorno. No te vayas a perder esta cobertura informativa durante todo el día. Además, comentarios y corresponsales de toda la república. Uno de julio, proceso electoral dos mil dieciocho, por Bonita FM y TV Cable. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Parque Benito Juárez, la casilla 344, que se encuentra ubicada en la planta baja del Palacio Municipal. El día de hoy les saludamos en esta cobertura especial del proceso electoral y, este, checamos, checamos la hora. La hora son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Llegamos aquí a las ocho en punto y este es el momento en que, bueno, están desarrollando las actividades de trabajo. Vamos a dirigirnos con la cámara. Vamos a dirigirnos con la cámara hacia allá, donde están desarrollando las actividades para instalar ya oficialmente la casilla. Sin embargo, ya tenemos alrededor de veinticinco personas o más en esta que es la casilla especial. La casilla especial que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal y que, bueno, están checando a los representantes personal del INE, está checando a los representantes de partido, cuidadores de casillas. Mientras tanto, los funcionarios también están realizando el conteo de las boletas. Sí, desde hace un momento está con una velocidad vertiginosa también la llegada del equipo, las mamparas, las urnas, todo lo que son el material de escribir, lapiceros, gomas, la tinta en deleble, todo esto. Y, bueno, todo el material que se requiere para la instalación de una casilla. Sin embargo, pues, bueno, no se ha podido instalar ya que se está llevando a cabo el conteo de las boletas aquí en la planta baja del Palacio Municipal. Y mientras se cuentan las boletas, ya la gente sigue llegando. Esta, les repito, es la casilla especial y vamos a ir a la 344 básica. Ahora, les repito que la casilla especial es la que se puede votar las personas que no sean de aquí de Loma Bonita, que tienen credencial de otro lado o que están básicamente de paso por aquí, por este municipio. Esta de este lado, vamos a ver, aquí de este lado tenemos a la casilla básica, la 344 básica. Pero tenemos detalles. Aquí se están presentando algunos detalles. Nos hablaban de que no llegó un secretario. Y vamos a tratar de escuchar qué cosa es lo que está pasando. Vamos a... Tenemos por aquí algunos detalles para organizar la casilla. Vamos a ver por aquí cómo se están desarrollando las cosas. Ya parece que van a empezar la supervisión de los representantes de casilla. Ya están recibiendo las actas. Sin embargo, personal del Instituto Nacional Electoral está desarrollando el trabajo propio informativo que se tiene que llevar en cada uno de estos centros de votación. Las personas siguen llegando aquí a la planta baja del Palacio Municipal. Así se desarrolla la jornada electoral 2018 aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Microsystem, con servicio de venta y reparación de equipos de cómputo. Todos los accesorios para su computadora o laptop, impresoras, teclados, centros de carga y muchos artículos más. Con Microsystem, mantenga vigilado su hogar, oficina o negocio. Solo Microsystem le instala cámaras de circuito cerrado al mejor precio. Pida presupuesto sin compromiso. Microsystem también le ofrece el servicio de enlaces de internet desde su hogar o oficina hasta donde usted lo requiera. Microsystem, Querétaro, número 49, Loma Bonita, Oaxaca. Teléfono 872-1060. Con Purina siempre ganas. Nutrición, calidad y premios. Acércate con tu distribuidor Purina autorizado. Alimentos al campo. Donde te asesoramos en cómo nutrir a tus animales. Y tendrás la oportunidad de ganar premios en la compra de nuestros productos. Busca tu tienda de alimentos al campo. Distribuidor Purina. En Isla, Playa Vicente, Loma Bonita y Tuxtepec. Con Purina siempre ganas. Nutrición, calidad y premios. Si lo que necesita son llantas para su vehículo, venga a Llantas y Servicio Ávila. En la avenida 16 de septiembre, número 69, en Loma Bonita, Oaxaca. Servicio de alineación y balanceo. Cambios de aceite. Un amplio surtido en llantas y cámaras para todo tipo de vehículos. Aceites, lubricantes y filtros de las mejores marcas. Con nosotros se encuentra Servicio Calidad y los mejores precios. Recuerde, Llantas y Servicio Ávila. Más de 40 años de experiencia nos respaldan. Loma Bonita, Oaxaca. El Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios del Golfo, Setú Campus Isla, anuncia que ya abrió sus inscripciones para estudiar las carreras de Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Pedagogía, Maestrías en Educación, Administración de la Educación Superior y Metodología para la Docencia. Además, Bachillerato Tecnológico y Doctorado en Innovación Educativa, Setú Campus Isla, a tus órdenes. Pide informes en calle Anaya, número 3, Colonia Centro o al teléfono 283-87409-14, Setú.